Tu, tu, que puti sea la mierda ¿Va a ser un mojón ahí o que? Que puto asco, claro ¿Es que es un mojón? No, pero eso es una mierda o es un niño Hostia gigante, no de jodas Va a tener un niño ¿Que coño es eso? No sabes si tiró de la cadena a bautizarlo No había escuchado eso nunca Hostia, pero se da mucho, es que no va a que soy terror eh Claro, yo soy la policía entiendo, ¿no? Vale, pues entonces vamos a ver, es sencillo Vamos a ver Coge la puta linterna estúpido De mierda me estás agobiando Es que no hay mucho más que pueda hacer aquí eh Y no puedo tocar nada ¿Que era eso? ¿Dios de mi vida? Modo chepa defensa activada A ver, estoy intentando interactuar con cosas Pero no me sale nada, ¿vale? ¿No te parece raro esto? ¿Gilipollas? ¿No te parece raro esto? ¿Gilipollas? Un mes más compadre O sea, creo que no tengo control sobre lo que está pasando eh ¿Qué ha pasado? Ha sonado como una grapa o algo de eso ¿O qué ha sido? ¿Es una grapadora? Vamos a ver, es que claro, vamos a ver, eres policía ¡Hostia! Y el gilipollas no se trae a la linterna Es un normal y no es capaz de volver a por ella Hay que ser gilipollas ¿Qué hago? Si no hay nadie ¿Sigue sin pensar que está pasando algo? Eres un tonto de los cojones Me ha tocado el tonto eh, no broma Es que meterme aquí a ciegas ¡Por dios! ¡En serio! Que diga algo eh, me está poniendo malo Dí ¿Qué cojones está pasando? ¡Loco! ¡Por dios! La música se pone sola, se rompen las cosas Se apagan las luces y el tío No puedo derribar puertas hasta que no sepa que está pasando Me cago en la puta madre, te vas a parir Esto no le parece raro tampoco Teléfono otra vez, no eh Cuérdate La Susa La Susa La Susa La Susa Sacóuea Amunopete ¡Aaah! ¿En serio? ¡Fucking dog! ¡Sus muertos! La Susa ¿Qué ha pasado? ¡Aaah! , ¡aah! Para ver, la Vena ¡Aaah! La cena A ver, me estoy rayando Quiero decir Joder, el tío es un normal. Llaman a la puerta. Uh, 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 no sé. O sea, vienes aquí y no hay nadie. Eres tonto. O sea, imagínate la vida real. ¿Qué harías aquí? Chepa de manual. ¿Vas a reaccionar? ¿O no? Maldita cacerola. Ya, y el teléfono, el perro muerto. Y todo eso no te interesa, ¿no? O sea, que decir, vale, mola. Me raya, ¿eh? Que sea hasta en su normal. No, no. No, no, la radio policía está de orden. Ah, otro gané de querer ahora. Hay algo por aquí. Una llave. ¿Qué hago con la llave? Entiendo que es ahí, o aquí. Es aquí, ¿no? Se va a acabar aquí el juego, menos mal. Dura poco, menos mal. No, bueno. O sea, ¿qué va a pasar? ¡Oh! Me piro. Me piro. ¡Ah! Tú, tú, qué putísima mierda. El juego está escrito todo el rato, ¿eh? ¿Va a ser un mojón ahí, o qué? ¡Qué puto asco! Claro, digo, es que es un mojón. No, pero ¿eso es una mierda o es un niño? ¡Hostia, gigante! ¡No me jodas! ¡Va a tener un niño! ¿Qué coño es eso? El mierdón ese histórico, gigante. ¡No me jodas! No sabe si tiró de la cadena o bautizarlo. No le he escuchado eso nunca. ¡No me jodas! No sé, no, no, o sea, ¿no se está rayado con esto? No te preocupes carne, creo, yo te sacaré. Sí. Y unos cojones. Sí, sí, te ha fue un porro histórico y se queda impoluto. Venga, va. ¡Ah! ¡Hostia, ese había un... ¿Habéis visto lo que había ahí? Había un bicho raro, loco. Ya. Pero, ¿de dónde viene ese sonido? Pero, ¿de dónde viene ese sonido? Me estoy moviendo loco. Ah, era esto, coño. De verdad. Cojones. Entiendo que... Eh, estás abierto, eh. ¿Quién ha escrito esto? Dad, Mommy, Steve, Baby, Clark. Todo tachado. De verdad, chicos, eh. Esto es un tutorial de cómo no ser policía en tu putísima vida. Entras sin la linterna. No se ve una puta mierda. Aparecen muertos de la nada, se mueven las sillas, se caen las cosas. Aparece un perro, se mueve en tu cara. Y el tío dice ahora, oh, creo que hay un teléfono abajo. Esto no, no, no está bien, eh. ¿Qué ha pasado, loco? Ey, el teléfono. It's gone, el teléfono se ha ido. It's gone. ¡Hostia! Pero ¿por qué el tío no se pira, loco? Tengo que llamar a la policía. No, vete a tomar por culo. ¿No tienes inventario? No. O sea, sí, pero no sé verlo. Se me lo lleve. Yo soy gilipollas o es el juego el que es gilipollas. Pregunto, eh. ¿Alguien ve el teléfono? Oh, no, o soy yo. Tú, que no hay teléfono, eh. Ah, es esto. La que está volviendo. Es chicharica. ¡Tú me he perdido! ¡Tú me he perdido! El niño. El niño tiene 28 años. Se ve a cabrón. Mis padres no me querían, quería vengarme de ellos. Ah, hice un ritual, lo típico. Te quedas sin la Switch. Voy a hacer un ritual voodoo en mi puta casa. Te metes en Amazon y dices, bueno, espérate. La ouija, un muñeco voodoo también, por si acaso. Se viene puzle histórico. ¿Qué cojones es esto? ¿Está alguien en la casa ahora o qué? Ah, la puerta está tapiada desde cuándo. Ábrete ya. Y que no entre otro perro, porfa. Tú, 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 pero linterna, porfa. Es que yo ahora mismo no puedo jugar, no veo. Gente, no es donde estoy, eh. Un rojo, azul, verde y no sé qué. Pero este tío, en serio, ¿de dónde se ha escapado? Pero eres gilipollas, Goa. El juego lo hizo una IA. Lo dudo bastante. No creo que haya, no creo que haya juegos. ¡Pulletazo le metía, loco! Ha ido un tres, ¿no? Que son tres cacharras. Vale, lo tenemos. Contad, chicos. Cuatro, dos, tres, gente. Cuatro. Dos. Tres. Ocho. Los mosos deberían tenerte miedo, obviamente. ¡No me amaban! Se las ha metido en el bolsillo, puto. ¿Dónde se han ido los cadáveres? Voy con la bolsa de basura por la casa. Espérate que el cadáver se ha ido al garaje. Están ahí de tranquileo, ¿no? Están en el puto mercador. Parecía... Parecía... ¿Me está fascinando el juego o qué? Estaba por cular el bolsillo. Venga, vamos, Doraemon. Ruseada, ¿eh? No queremos susto. ¡Vamos! ¿Sabes cómo no te asusta nunca? Sí, mira. Si haces esto, nunca te asustarías. Puede haber algún sonido, pero tú no ves lo que hay en tu entorno. El tío además ha puesto ahí su cruz y toda la puta pesca, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Me piro, ¿eh? Me piro, me piro, me piro de la puta casa, ¿eh? Yo me voy. Ya me pasa el juego, ¿o qué? No me jodas. Igual sí que es la choconía. ¡Callaos la puta boca! Pero se suena a la G y le doy a dos y funciona. Mola porque la luz es... O sea, ahora veo menos que antes. Es increíble este puto juego de mierda. ¡HOLTIO! ¿Me ha sentado mal la cocina o qué? ¡Que te calles ya! ¡Que pesadilla! No te caes, hijo, chico. Mira lo que está pasando, ¿eh? Suspende tu hijo, le quitas la Switch, se mete en Amazon, compra una Ouija y un muñeco vudú y te pega una. ¡Me quiero morir yo! ¡Sácame de aquí, mejor! ¡Que no puedo salir! ¿Tú, tú, pero qué? ¿Este se puede callar? ¿Hay algún botón para que se calle? ¡Arapeo! ¡Claro, van popeando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puedo guardado, me voy? ¡Que os calléis ya! ¡Que me voy, eh! Que voy a cerrar directo, eh Es esta, la puerta Mira la que tiene, mira la que tiene, tiene Un cráneo de troll del Skyrim No, no, es en serio, ha ido a las putas montañas Ahí ha matado un troll y tiene un cráneo aquí Tiene la pata de Articuno Porque está quemada, o sea, es el negro, pero porque lo ha quemado Tiene la pata de Articuno, de un legendario, no me jodas Un collar de uvas de algún bosque Que mágico, coño, mira, ves, os lo he dicho Muñeco voodoo, si es que es el pack Tabla ouija y voodoo, es en Amazon Mira, lo compro en internet o que Y donde estás, gilipollas No donde cojones estás Que te saquen Que cojones Dale una manada al lindo, por favor Que cosa que acaba de pasar